Cada día que pasas sin ti no sé qué hacer Vivo esperando el día de volverte a ver Extraño tu sonrisa, tu dulce voz Acariciar tus cabellos es lo que anhelo Cierro los ojos para recordarte amor Y sé que me recuerdas tú, no sé muy bien Y siento aquí tus manos, tu piel también Pero el tiempo pesa tanto sin ti mujer Y el tiempo pasa Y cada día siento que me mata El tiempo pasa Quiero gritarle al mundo que me haces falta Y el tiempo pasa Y cada día siento que me mata Y el tiempo pasa Quiero gritarle al mundo que me haces falta Cierro los ojos para recordarte amor Y sé que me recuerdas tú, no sé muy bien Y siento aquí tus manos, tu piel también Pero el tiempo pesa tanto sin ti mujer Y el tiempo pasa Y cada día siento que me mata El tiempo pasa Quiero gritarle al mundo que me haces falta Y el tiempo pasa Y cada día siento que me mata El tiempo pasa Quiero gritarle al mundo que me haces falta Uh ya llo' objective Creo que me haces falta Y la razón Creo que me haces falta Quiero gritarle al mundo que me haces falta E por lo que pasa Crucita al mundo que me dice Y la razón Súper a labanda